Emanuel, cuando uno los ve, a mi querido Mijares, a ti, a ti y a Manuel, en un escenario, se dan cuenta que son amigos, que se entienden, que hay un cariño, que no se pelean. Así es, como dices. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, estás en lo ultra correcto. Mijares y yo nos hicimos muy amigos cuando yo empezaba la carrera. Ya llevaba unos años y Mijares viene a trabajar conmigo, pero nos hacíamos cuates, pasábamos muchas horas juntos, hacíamos muchas cosas juntos. Son muy similares, ¿no? Muchas cosas. Sí, nos divertíamos, nos llevábamos bien. Como de familia, no toma, o sea... Y nos llevábamos muy bien, ¿no? Mijares es muy fácil de llevar, él es una persona muy fácil, muy agradable. Entonces, ya empezó su carrera, yo la mía, y pues... Y ahora que nos volvimos a... Bueno, que empieza todo este concepto de la gira, el concepto como amistad, pues es una cosa, pero luego encima del escenario hay que ver si son amigos, ¿no? Aquí afuera todos somos cuates, pero encima del escenario, quién sabe. Claro. Entonces querían firmarnos 20 conciertos. Y más con el... Perdón, la neta, con el ego del artista, ¿no? Sí, claro, claro, el artista tiene un ego. Sí, sí, sí. Que es válido. Claro. Y que es necesario, aparte. Y nuestro concepto fue que tú no eres más importante que yo, ni yo soy más importante que tú. Aquí lo importante es una situación que se llama tour amigos. Ese tour amigos tiene que funcionar como si fuera una obra. No más para que nos demos unidad, de esos cuatro shows, ¿cuántos llevan ahorita, Bernal? No, pues llevamos seis años. ¿Cuántos llevan? ¿200? ¿300? Sí, 50 en la Auditoria Nacional. Qué locura, ¿no? Sí, qué locura. Y lo que les falta. Y qué alegría, porque yo creo que es el momento más alegre de nuestras carreras.